La Parshah de esta semana, Vayakel, y reunió y congregó Moshe, ya desde el principio de los primeros psuquim, los primeros versículos, nos habla sobre el Shabbat. Y acá nos llama la atención que hace algunas semanas atrás leímos en Parshah Titró los diez mandamientos y sabemos que el cuarto de los diez mandamientos es que hay que honrar y respetar y recordar el Shabbat. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuevamente en esta Parshah se nos habla sobre el Shabbat? Y la realidad es que está hablando sobre dos distintos temas del Shabbat. En la primera, en los diez mandamientos, nos habla sobre la esencia del Shabbat, que Dios durante seis días creó al mundo y el séptimo descansó, y no solamente que descansó, sino que santificó a este día. O sea, nos habla fundamentalmente sobre el día del Shabbat. En nuestra Parshah Vayakel ya nos habla sobre el individuo que cumple y observa el Shabbat, o sea, sobre nosotros. ¿Y qué nos cuenta la Torá? Que el Shabbat tiene una influencia tan grande en nosotros que el día del Shabbat hace que seamos una persona totalmente distinta. Seis días somos un tipo de persona, el séptimo día somos otra. Y nos explican los sabios en el Talmud, porque el día del Shabbat cada uno de nosotros recibe una Neshama Yeterá, un alma extra, un alma especial, que nos acompaña durante todas estas 24 o 25 horas del Shabbat. Si, por ejemplo, a alguno de nosotros se nos va a ocurrir decir, bueno, no tengo ganas, no tengo interés en cumplir el Shabbat el día sábado, lo voy a hacer un domingo, un lunes, un martes, etcétera, no va a tener el mismo sentido, ni siquiera va a sentir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente a esa Neshama, a ese alma extra, viene solamente el día de Shabbat. Con respecto a las festividades, hay una discusión en nuestros sabios si también recibimos ese alma extra o no recibimos ese alma extra. Algunos dicen que sí y otros obviamente dicen que no, o que no es del mismo tenor, del mismo nivel. Aquellos que dicen que el alma es exactamente la misma, acá vamos a tener un detalle que vemos que sí sucede todos los sábados a la noche y no sucede cuando el domingo, o sea, sábado a la noche, comienza una festividad o se extiende de Shabbat y domingo. Nosotros vemos cuando hacemos la Abdalá, se nos dan unas especias aromáticas y decimos una bendición. ¿Por qué hacemos esta bendición? Porque como dice la Torá, Shabbat Vay-Nafash, Dios descansó. La palabra Vay-Nafash podemos dividirla en dos palabras, Vay-Nafash, o sea, que pobre, se nos va el descanso. Como se nos va el descanso, tenemos un poquito de depresión, nos sentimos mal porque termina el Shabbat. Entonces, para reanimar nuestra alma, entonces decimos la bendición de estas especias. Sin embargo, cuando Yom Tov cae el sábado a la noche, no decimos esta bendición. ¿Por qué? Porque al extenderse, al ser el mismo alma que sigue del Shabbat o del Shabbat sigue hacia la festividad, entonces no tenemos este sentimiento de caimiento o de depresión. Entonces, por eso no tenemos que decir esta bendición. Distinto es a aquellos que dicen que es otro nivel de alma, pero tampoco decimos la bendición de los besamim, de las especias aromáticas. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que Yom Tov, a través de la comida, la bebida y la alegría de la festividad, ya con eso mantenemos al alma con toda la alegría y no hay decaimiento. Que sea la voluntad de Dios que lleguemos a ese día, cuando venga el Mashiach, que todos los días va a ser como el Shabbat y vamos a poder disfrutar totalmente de este alma especial. Gracias por ver el video.